Es el estilo de los tomatitos del escenario, es el estilo bonito de Manuelito Vázquez González, gracias al recuerdo de Calán Estudios, así el Tomatito Bamba Marquino. Una noche en la jaranda, con mi amiga bailando, una noche en la jaranda, con mi amiga bailando, bailamos alegremente, cogiditos de las manos, bailamos alegremente, cogiditos de las manos. Los amigos no se abrazan, recuerdo que me decían. Los amigos no se abrazan, recuerdo que me decían. Los amigos no se besan, que ella a mí me repetía. Los amigos no se besan, que ella a mí me repetía. Que buenos amigos cariñosos, ay, 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 flajita, resultaste una amiga con derecho, decías que los amigos no se abrazan, no se besan, sin embargo tú, besabas y abrazabas a tu tomatito. Amiguitos con derecho, creo nos está pasando, amiguitos con derecho, creo nos está pasando, porque mi corazoncito, más y más se va parando, porque mi corazoncito, más y más se va parando. No te preocupes amiga, cuidaré de tu belleza, luego iremos a hacer lo que es lo que más interesa, luego iremos a hacer lo que es lo que más interesa. Cuando el gato va sonando, cuando resbala el colchón, es porque está peleando, la paloma y el pecho, dame la vuelta amiguita, no perdamos el compás, que rico es tu tesorito, por delante y por detrás. Cuando el gato va sonando, cuando resbala el colchón, es porque está peleando, la paloma y el pecho, dame la vuelta amiguita, no perdamos el compás, que rico es tu tesorito, por delante y por detrás. Vamos Brian Peralta, así tiene espinosa, por el tambo, esa vueltecita, ahí, 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 bailando al estilo de los tomatitos del escenario. Ahora, y bien zapateadito, así.